Bueno, y inició en Corferio la quinta edición de la Feria Internacional del Medio Ambiente. En junio es mes de las guacamayas, ¿o no, mi querido Sebastián? Mire, la guacamaya que la hacen los carabineros de Facatativac. Está hermosa. Esto es... Esto es para la finca. ¿Tiene finquita? No, voy a tener pronto, se lo juro. Bueno, mire, ellos utilizan las llantas. ¿Llantas? Esto es una llanta. Una llanta, una llanta de la que usted se encuentra normalmente en cualquier calle acá de Bogotá. Reciclan las llantas, las pintan, les pones algunos tornillos acá, también madera y listo. Se lo enseñan a hacer a las personas de escasos recursos en Facatativac, los carabineros de Facatativac. Y mostrémosle a los televidentes esta hermosura. Y la cola que tiene espectacular esta guacamaya. Pero mire, también empresarios bogotanos hacen este tipo de cosas, Jonathan. Cogen los antiguos vinilos, los convierten en relojes. Está hermoso también, muy bien. ¿Usted qué hace con las tapas de gaseosa normalmente? Normalmente van a... No, las botan, ¿no? Las reciclamos. Mire, ellos hacen aretes y hasta collares, señor. Muy bien. Eso se lo puede encontrar, esto vale 35 mil pesos, este vale 17 mil pesos. ¿Y cuánto vale mi guacamaya? Esta no está en venta, porque como le digo, le enseñan a personas de escasos recursos en Facatativac, los carabineros de Facatativac. Alegitaciones a los carabineros. Esto fue lo que nos encontramos, además, allí en la Feria Ambiental. Tapas de botellas plásticas, llantas y hasta herraduras son las herramientas de los carabineros de Facatativac para construir estos productos. Nosotros se los enseñamos a hacer a población vulnerable, en este caso, madres, cabeza de familia, de la vereda Mancilla, en Facatativac y a las diferentes fundaciones. Tenemos 6 mil 450 tapas en los dos, en el caballo y en el carabinero. Empresarios bogotanos, como ellas, utilizan partes de computador, tapas de gaseosa y cidís. Sacamos partes de computador para hacer también, pues, llaveros, joyería. Con los cidís también podemos llegar a hacer bisutería o también adornos para la casa. En el stand de la CAR se representa, de manera interactiva, la cuenca del río Bogotá. Representamos, como ves, una inclinación de la cuenca alta, media y baja, con las actividades representativas, con la fauna nativa, con las especies de flora nativa. ¿Para qué? Para que acerquemos a las comunidades a ese reconocimiento del territorio y, por supuesto, a su valoración. La feria, irá hasta el 4 de junio, tiene eventos que no se puede perder. 3 mil 500 jóvenes que se van a venir a vivir acá a la feria y que van a hacer conversaciones, a hacer declaraciones, a presentar experiencias exitosas sobre cómo se debe vivir en armonía con el entorno natural y social. La feria ambiental se desarrolla en Corferias y la entrada tiene precio preferencial para estudiantes. Y a las 8.50...